Hola, hola, buenos días y bienvenidos a Equipa Autonoine. Esto es un Toyota Land Cruiser HDJ100 al que le hemos instalado una pequeña cámara, discreta, elegante y con objetivo gran angular. Así que vamos para adentro y te explico dónde se va a ver. En el salpicadero de este Toyota Land Cruiser HDJ100 hemos integrado una pantalla principal Alpine ILX705D. Como puedes ver, la integración es simplemente perfecta. Y no solo eso, es que también integramos los controles desde los mandos al volante para que puedas conducir y disfrutar a la vez con total seguridad. También mantenemos la amplificación original de Toyota y mira, mira cómo se ve la cámara. Cuando meto marcha atrás de forma automática voy a ver en gran angular todo lo que tengo detrás de mi coche. La línea completa del paragolpes, la bola de remolque, así maniobrar es sencillísimo. Y nada, te vamos a enseñar lo que hace esta pantalla. Vamos a estrenarla y te vamos a contar todas sus funciones. Para empezar, tenemos un sintonizador de radio con las tres funciones principales, digital, FM y AM. Si nos vamos al menú principal, veremos el sintonizador de radio, dos puertos USB, entrada de HDMI auxiliar. Por supuesto, tenemos telefonía Bluetooth y Bluetooth audio para la música de tu móvil y conectividad Apple CarPlay inalámbrica y conectividad Android Auto de momento por cable USB. Por supuesto, tenemos la tecla CAM, que a mí tanto me gusta. Puedes ver la marcha atrás sin necesidad de estar circulando a marcha atrás. El retrovisor digital perfecto. Y también, en los equipos que acaban en 5, tenemos el amplificador Hi-Rens de Alpine, un amplificador integrado de clase D en el que vamos a tener un montón de opciones para los equipazos de música. Tenemos el típico balance fader, tenemos un ecualizador de la leche, crossover para cuando ponemos subwoofer y corrección de tiempos para centrar el sonido en tu asiento. Así que nada, esto es lo que hemos instalado en este Toyota HDJ-100. Somos Equipauto Noain. Si quieres un equipo como este, solamente tienes que venir a vernos, llamarnos o escribirnos. Equipauto Noain 948 07777. Ven a vernos, búscanos, llámanos. Equipauto.